Medir el empleo en cinco sectores de la economía Ciudad de México. Por primera vez, el INEGI dio a conocer ayer los resultados del Índice Global de Personal Ocupado de los Sectores Económicos, IWPOSE, el cual se ubicó en los 111.0 puntos durante julio, lo que representó una variación positiva de 0.2% en contraste con el mes previo. En tanto que en el mismo mes del año anterior se presentó un nivel de 108.7 puntos, con una variación mensual de 0.1%. El IWPOSE da seguimiento al personal ocupado de los sectores de la construcción, industrias manufactureras, comercio y servicios privados no financieros. Como punto de comparación, el órgano estadístico divulgó en el primer reporte del indicador que, para un mes de julio, se han registrado variaciones mensuales positivas en los años 2010 y del 2003 al 2018, mientras que los años 2011 y 2012 no se presentaron cambios significativos. Solo en 2008 y 2009, años en los que la economía mundial y nacional entraron en una crisis, se reportaron variaciones negativas. De los 21.6 millones de personas ocupadas en el país, aproximadamente el 89% laboran en los cinco sectores económicos contemplados por el IWPOSE, es decir, nueve de cada diez personas ocupadas se laboran en dichos sectores, poco más de 19 millones de personas. La principal referencia conceptual para calcular este nuevo indicador es el non-farm payroll employment, mismo que divulga el Departamento de Estadísticas del Trabajo de los Estados Unidos, y que mide el personal ocupado no agrícola en nómina de dicho país. Para la construcción del nuevo índice, eso tomó en cuenta la información que proporciona la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, ENEC, la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, EMIM, la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales, EMEC, la Encuesta Mensual de Servicios, EMES, así como las Estadísticas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, INMEX. Este nuevo indicador se divulgará mensualmente dentro de la sección de Estadísticas Experimentales del INEGI, el financiero.